El proyecto es un proyecto de extensión que trata sobre promoción de salud visual y este proyecto se viene llevando a cabo desde hace cuatro años, este es el quinto y vamos trabajando con adolescentes, con nuestros alumnos de la facultad, todos los alumnos que están cursando en este momento el área crecimiento y desarrollo y con ellos vamos siempre a dos escuelas, una escuela pública y una escuela privada de diferentes barrios de la ciudad, en esta oportunidad las escuelas son la escuela Julio Miño que es una escuela de barrio El Pozo, esta es la escuela pública y una escuela técnica la escuela Lourdes que es una escuela privada, realmente pudieron participar todos nuestros alumnos y pudimos hacer la experiencia trabajando con todos los alumnos de las dos escuelas secundarias. Para nosotros es muy importante esta práctica de extensión porque la Facultad de Ciencias Médicas tiene incorporada la extensión en la currícula, con ello nosotros a través de la experiencia nuestros alumnos van adquiriendo competencias para la profesión futura como por ejemplo la relación médico-paciente, el trabajo en equipo que son piezas fundamentales para el profesional médico además de contar con profundizar los conocimientos de distintas disciplinas porque este proyecto es un proyecto interdisciplinar, participan muchas disciplinas que están todas comprendidas en el área crecimiento y desarrollo.